El equipo tiene que ir a hacer el trabajo Por nosotros mismos, ganar Y no pensar en nada más Bueno, a mí el porcentaje me da igual Como si quieren tener ello un 80% Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo Que es ganar en casa Mantener la portería a cero Y marcar un gol antes de descanso Va a ser vital Evidentemente tenemos el foco Claramente de los tres puntos de Macedonia Pero tenemos que hacer frente mañana A un gran rival ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos Un día más a Popular Deportivo Diario Cada vez queda menos Bueno, se acerca la hora de la verdad Y este fin de semana ya saben Que los equipos murcianos Están obligados a ganar en su totalidad Está obligado a ganar el Universidad Católica de Murcia Está obligado a ganar el Real Murcia Y está obligado a ganar Además, con diferencia de dos goles El Cartagena Si quieren seguir vivos estos dos últimos En ese camino Que le debe de llevar La temporada que viene A la segunda división Vamos a analizar la última hora De los tres equipos murcianos Que todavía continúan Bueno, pues con cositas Por definir esta temporada A esos tres equipos Le tienen que sumar El Lorca Deportiva de tercera división Que es el único superviviente Que nos queda Peleando por el ascenso A la segunda división B Una jornada En la que también Ha habido una cita importante En la Universidad Católica de Murcia Ya que se ha celebrado La decimonovena gala del deporte Con muchas caras importantes Y con muchos nombres importantes De nuestro panorama deportivo También estaremos en la UCAN Y también, como no podía ser de otra manera Y precisamente vamos a empezar por ahí Hablando de la selección española Y en la segunda parte Nos va a visitar Francer Rejón El director deportivo del Pozo Murcia Muchos nombres y muchas cosas Que preguntarle La más llamativa La situación de duda Que va a pasar con el futuro Del entrenador del Pozo Murcia Pero como decía Empezamos por la selección española Y es que en poquitos minutos A las nueve y media Va a dar comienzo el partido En ese estadio amistoso De preparación para el Mundial Del 2018 en Rusia Entre el combinado De Julen Lopetegui Y la selección colombiana Liderada por el madridista De momento James Rodríguez Y Falcao Radamel Falcao En las últimas horas España ha estado En Murcia En la tarde noche de ayer Entrenaban Visitaban Y bueno pues conocían Como estaba El terreno de juego De la nueva condomina Y lo vemos con Julen Lopetegui Al frente A los Piqué Andrés Iniesta Silva Y los madridistas Algunos que se han incorporado Tras proclamarse campeones De Europa Todavía faltan Sergio Ramos Isco Alarcón Y Dani Carvajal Los demás Nacho Morata Bueno ya están A las órdenes De Julen Lopetegui Un partido amistoso Para preparar sobre todo Ese próximo encuentro Que es clasificatorio Para el Mundial Frente a Macedonia Como pueden ver Ya en esa sesión A puerta abierta Muchos aficionados murcianos Se dieron cita En la nueva condomina Dándole calor A la selección española Y esta noche También va a estar La nueva condomina Llena Hasta la bandera Esperemos que el próximo domingo Cuando el Real Murcia Se juegue el pase Frente al Valencia Mestalla También registre Una gran entrada Escuchamos a Julen Lopetegui Al seleccionador nacional Hablando de lo que espera En este partido amistoso Frente a Colombia Lo que veo a Colombia Es como lo que es Un grandísimo equipo Con un fantástico entrenador Durante muchos años Con mucha continuidad Mucha solidez Y mucho tiempo En la presencia de la élite Yo creo que es un gran equipo Y eso obviamente Lo que nos hace prever Es un gran partido Y lógicamente Nos motiva Nos gusta Y tenemos ganas Por jugar ese partido Evidentemente Tenemos el foco Claramente De los tres puntos De Macedonia Pero tenemos que hacer Frente mañana Un gran rival Y queremos hacer Un gran partido Como no puede ser De otra manera Esa cita A partir de las nueve y media De la noche Mañana les contaremos Cómo ha ido su encuentro El resultado final Y escucharemos también La posterior rueda de prensa De ese encuentro Amistoso Frente a Colombia Partido amistoso Y bueno Pues los encuentros Que no van a tener Nada de amistosos Van a ser Los que disputen Los tres equipos murcianos Universidad Católica de Murcia Real Murcia Y Cartagena Este próximo fin de semana Empezamos por la segunda división Por el Universidad Católica de Murcia Que ya saben Que se lo va a jugar Todo a una carta Todo o nada En esa última jornada Número 42 De la Liga 1-2-3 Visita Al Nastic De Tarragona Lo primero Lo indispensable Para seguir estando En el fútbol profesional Es ganar Si la Universidad Católica de Murcia Gana Ya hay que olvidarse De otras historias De otros resultados De otros partidos Sin embargo Si no consiguiese El UCAN Los tres puntos Frente al conjunto catalán Pues habría que Pasar al plan B ¿Cuál es el plan B? Hacer Exactamente Lo mismo Que el Almería O el Alcorcón Los otros dos rivales En esa pelea Por eludir La última plaza De descenso A segunda división B Si el Alcorcón Empata su partido Y el UCAN empata Pues el UCAN Estaría salvado Y si el Almería Empata su partido Y el UCAN Empata El Universidad Católica de Murcia También lograría salvar La categoría Ni que decir Tengo Que en caso De una derrota Tanto del Almería Como del Alcorcón El conjunto de Francisco Estaría también salvado Pero insisto Que lo mejor Es que los universitarios Se centren En su trabajo Ya han ganado En campos muy complicados Como el del Girona No hace mucho Ayer Escuchamos a Góngora Comentar que cada vez Que se han visto Con el agua al cuello Bueno pues han salido a flote Y no va a haber Una situación más complicada En toda la temporada Que esta última jornada Frente al Nastic De Tarragona Por eso mismo En el vestuario Cierran filas Quieren hacer los deberes Quieren sumar los tres puntos Y olvidarse de lo que pase En otros campos Una situación difícil Pero no complicada Pero no imposible Es la misma situación Que la semana pasada Pero a la inversa Y perdimos Entonces Pues porque Si el Alcorcón no ganó ¿Por qué no podemos ganar a nosotros? Yo estoy convencido De que el equipo Bueno Jugando como viene jugando Las últimas semanas Lo podemos sacar Y yo creo que lo vamos a sacar Como tú dices Pues esta semana pasada Teníamos todo de cara Para conseguirlo Y no se consiguió Y ahora pues En este lío Nos hemos metido nosotros solos Y tenemos que sacarlo No queda otra Una jornada de transistores Como se decía antiguamente A día de hoy Se cambian transistores por móviles Pero en cualquier caso En la que van a estar pendientes De lo que pase En esos dos campos En Almería Y en Alcorcón Va a ser inevitable La semana pasada Ya sabían Ya eran conscientes En el tramo final Del partido Frente al conjunto madrileño Del Alcorcón Que en caso De hacer un gol Y de terminar el partido En empate Si hubiesen salvado Esta semana Pues otra vez Estarán pendientes De lo que pasen En esos dos terrenos de juego Al final Inevitablemente Vas a saber Lo que está pasando El otro día lo sabíamos Y esta semana Lo vamos a saber Pero Dependemos de nosotros No tenemos que estar pendientes De terceros Ni nada La suerte que tenemos Es que dependemos de nosotros Si ganamos Estamos salvados Lógicamente Si empatamos Dependeremos de otros Pero Al final El equipo Tiene que ir A hacer el trabajo Por nosotros mismos Ganar Y no pensar Y no pensar en nada más Un encuentro Donde Van a tener que Tener en cuenta Muchas cosas Los nervios La tensión Tienen que manejar Los tiempos del partido Tampoco pueden ir A tumba abierta Desde el minuto uno A buscar ese gol De la victoria Porque en caso De recibir un tanto Se complicaría bastante La situación Así que un partido largo El que le espera A la Universidad Católica De Murcia El próximo fin de semana Decíamos que hoy Ha habido un evento importante En la Universidad Católica Con esa gala Número 19 Del deporte Y allí hemos tenido La oportunidad De hablar con el presidente Del AUCAN Y con el presidente Del Universidad Católica De Murcia Club de Fútbol Con José Luis Mendoza Al cual le preguntaban Por esta semana Tan complicada Por cuáles son sus sensaciones Y sobre todo En caso Dios no quiera De que la Universidad Católica De Murcia Descienda a segunda división B Si el proyecto Está garantizado No pierdo la esperanza Confío en el equipo Confío en el entrenador Plenamente Y tengo la esperanza De que el equipo No baje a segunda B Bueno, no sé El Alcorcón juega en casa El Almería juega en casa Jugamos en casa del Nastic Bueno, vamos a ver El sábado Sabremos al final Si conseguimos la salvación O bajamos de categoría Yo ahora no me planteo Que bajemos Yo tengo la esperanza De que el equipo Va a conseguir la permanencia Esa es mi confianza Y vamos a ver los resultados Dependemos de los resultados Nuestros También de los otros Y vamos a ver En todo caso Se garantiza el proyecto Para el año que viene ¿No? Se garantiza Totalmente Bueno, pues las palabras Del presidente De la Universidad Católica De Murcia Esperemos que el conjunto Universitario Se mantenga en segunda división Y que la temporada que viene Sigamos teniendo En la capital murciana Fútbol De segunda división Del fútbol profesional Dejamos la segunda división Comentar rápidamente Que Francisco Solo tiene la baja De nono por sanción Que Collantes Se ha vuelto a entrenar Hoy con el resto del grupo Y que parece Bueno, pues prácticamente Asegurado Su presencia Si el míster Lo necesite En el partido Frente al Nasti De Tarragona Dejamos ser Universidad Católica De Murcia Y hablamos del Real Murcia Que también está obligado A ganar en su caso Para continuar vivo En esa pelea Por ascender A la segunda división Y por pasar A la última eliminatoria A esa final En la lucha Por el ascenso Vicente Mir Y el Real Murcia Que tienen que remontar El resultado adverso Del partido De la ida Ese 2-1 Bueno, tienen cositas Que mejorar Tienen cositas Que corregir En relación Con el anterior partido Con ese partido De ida Como por ejemplo El centro del campo Y en esa posición Hay un hombre muy importante En el conjunto grana Que tiene que recuperar Su mejor versión Hablamos de David Sánchez En el encuentro de Mestalla Se le dio algo impreciso De hecho uno de los goles El segundo Viene después De una pérdida suya También hay que recordar Que perdió un balón Que le podía haber costado La roja Al final El árbitro decidió Sacarle solo Cartulina amarilla Es el auténtico Faro de este equipo Es el hombre Sobre el que pivota Todo el juego Del conjunto grana Y necesitamos Insisto La mejor versión Del futbolista Andaluz Para que el conjunto grana Repita lo que ya Él hizo El curso pasado Con el Cádiz Así que Además de mejorar En el centro En el centro del campo Imaginamos Que el Real Murcia También va a ir A buscar la portería Contraria Porque está obligado A ganar Y ahí podría tener minutos No sabemos si de inicio O no Era Dizorrilla El futbolista Que llegaba A este mercado invernal Procedente Del Mancharreal Y bueno Que ha tenido Mucha intermitencia Mucha irregularidad Pero que en las últimas semanas Es cierto Que cuando ha entrado En el terreno de juego Ha creado Cierto peligro En la portería rival El pasado fin de semana Sin ir más lejos El primer balón Que tocó en Mestalla Fue casi en un mano a mano Con el portero rival Con la mala fortuna De que le hizo un paradón Y detuvo Lo que podía haber sido El 2-2 Así que a lo mejor En esta ocasión En el partido De Nueva Condomina El domingo por la tarde Pueda tener la oportunidad De inicio El Adizorrilla En cualquier caso Tanto El Adizorrilla Como todos Y cada uno De los jugadores De la plantilla Vicente Mir Están confiados En que se tiene Se puede sacar La eliminatoria adelante Y continuar Con ese sueño Del ascenso Que la eliminatoria Está bastante bien Que bueno Que no fue Lo que nos hubiera gustado Pero sabemos Que tenemos que hacer Lo que llevamos haciendo En casa Bastante jornadas Y yo creo Que lo vamos a conseguir Vamos a conseguir Un buen resultado en casa Bueno A mí el porcentaje Me da igual Como si quieren Tener ellos un 80% Nosotros tenemos Que hacer nuestro trabajo Que es ganar en casa Haciendo un buen partido Coger sensaciones Para la siguiente ronda Y nada Y a partir de ahora Trabajar esta semana Están trabajando Durante la semana Y también están Dándole muchas vueltas Al vídeo Del partido Día frente A la Valencia Mestalla Repasando los errores Y poniendo el acento En las cosas Que hay que corregir De cara A ese partido De vuelta Lo primero Que no tenemos Que perder Balones fáciles Que tuvimos Algún balón fácil Que perdimos Y nos hicieron daño Pero yo creo Que también ellos Tuvieron la fortuna De meter en el momento Que nosotros mejor Estábamos jugando Entonces Nosotros sabemos Que en casa Vamos a salir más fuertes Que necesitamos A nuestra afición También apretando Y que se va a ganar El partido Sabemos que ellos Se alimentan de eso Que en el partido Vimos que eran Contras Que eran balones De pérdidas nuestras Y a partir de ahí Ellos Su juego se basa en eso No tenían tampoco Un estilo de juego De tener La posesión Y de De tocar De No Solamente se alimentaron De eso Y la verdad que Metieron dos goles También Hasta desde fuera El área O sea que tampoco Fue Ocasiones Manifiestas de gol Una semana importante Para el Real Murcia De ahí Que hayan recibido Esta mañana Tanto Josema Como el resto De sus compañeros La presencia O la visita Del presidente Del conjunto grana De Raúl Moro Que como están viendo Ha llegado motorizado Ha llegado sobre las dos ruedas Ha estado un rato Hablando por teléfono Desde el lateral Del terreno de juego De Cobatías Y luego ya se ha metido En los interiores De los vestuarios Y bueno Ha charlado un rato Con el delegado Con Morote Y también con algún jugador Como en el caso de Isique Por cierto La recuperación va por buen camino Y seguramente Si el Murcia Pasase a la última eliminatoria El de Cieza Podía estar disponible Para Vicente Mir Para ese último O el último escollo Antes de ascender A segunda división Dejamos la situación Del Real Murcia Para hablar De la del Cartagena El conjunto Alberto Monteagudo Que ya saben Que visita Este sábado El mini-study Para medirse al Barcelona B Complicado el resultado Que cosecharon En el partido de ida Un gol a dos Por lo tanto El conjunto Alberto Monteagudo Obligado a ganar Y hacerlo por diferencia De dos tantos 0-2 1-3 2-4 Sería un resultado Que bueno Clasificaría al conjunto Blanco y negro Para la siguiente eliminatoria Pendientes De la defensa Ya saben que Gonzalo Verdú Está sancionado A ver que pasa Con ese recurso Que ha presentado El conjunto del FSE Y Zabaco Que se retiró Con problemas físicos Está cerca De volver O está cerca De estar disponible Para ese encuentro Vital En cualquier caso Con esas bajas Dudas en defensa Y sobre todo Teniendo en cuenta La obligación De ir a por el partido Y de hacer Como mínimo Dos goles Lo más seguro Es que Alberto Monteagudo Cambie El sistema Que ha venido empleando Durante las últimas jornadas Con esa línea De tres centrales Y dos carrileros Sí Llega el final de temporada Y al final Son muchos minutos Acumulados En la gente Y al final Eso se nota Pero bueno Creo que Que a lo largo de la semana Vamos a ir recuperando Gente Michel también está Ya casi Para entrar en el equipo Y bueno Creo que Vamos a seguir Mejorando Y bueno Eso Esa gente Que está Un poco togada Darle un poco De descanso En los entrenamientos Y llegar al 100% Al partido del sábado Un choque En el que el cartagena No puede especular Debido a las necesidades Que tiene Aceballos Capitán Uno de los hombres Importantes Dentro del vestuario Tiene claro Bueno pues Qué resultado Cuáles son los Condicionantes Que se tienen que dar Al descanso Para que al final De los 90 minutos Lleven el barco A buen puerto Bueno Creo que Al final Tenemos que salir A ganar el partido Como hicimos Desde el minuto uno Aquí en el cartagono Al final Es verdad que necesitamos Dos goles Y sin atacar Va a ser complicado Así que tenemos Que ir al Al ataque Tenemos que Estar tranquilos También Porque bueno Al final Sabemos que Que un gol De ellos Nosotros tenemos Que seguir Marcando los dos goles Que no nos va a cambiar Mucho Pero bueno Creo que Mantener la portería A cero Y marcar un gol Antes de descanso Va a ser Va a ser vital Pues esperemos Que así sea Y que en la segunda parte Le pongan el punto y final A ese trámite Complicado Que tienen Este fin de semana En la ciudad Condal Dejamos el fútbol Y hablamos de baloncesto Porque a pesar De que la plantilla De Lucan Murcia Está de vacaciones Pues algunos jugadores Que todavía están por Murcia Aprovechan Para prepararse Con vistas al curso Que viene Como ha sido el caso De Pedro Yompar Que ha pasado por el quirófano Para corregirse Sus problemas Con la vista Sus problemas de visión Con uno de los patrocinadores De Lucan Murcia Con clínicas Optalmológicas Centro Fama Y así que Por la temporada que viene Esas gafas Que le vemos puestas En la foto Desaparecerán Y bueno Esperemos que tenga También más vista Para dirigir Al conjunto universitario El próximo curso Y terminamos la primera parte Con esa cita Que ha tenido lugar Durante toda la mañana Y parte de la tarde En la Universidad Católica De Murcia Jornada con claro protagonismo Para el deporte Y para los deportistas Ya que se ha celebrado La gala número 19 Muchos rostros importantes Como estamos viendo A Mireia Belmonte También a Cristian Toro Olímpicos En los últimos Juegos Olímpicos Además también Joel González En karate Bueno pues Un elenco de deportistas De alto prestigio De reconocido prestigio A nivel nacional E internacional Que bueno pues Han Mostrado O han paseado El nombre De la Universidad Católica De Murcia Durante los últimos Meses Por cada competición En la que han participado Todos han recibido Su reconocimiento A los méritos Hechos durante El último curso Y bueno pues Deportistas Que hablaban De la importancia Que tienen En sus vidas La Universidad Católica De Murcia Facilitándole El compaginar Los estudios Con su carrera deportiva Pues es una gala especial Porque cada año Es como reconocer La labor que ha hecho Toda la universidad Y la verdad es que Creo que estamos rodeados De unos magníficos Deportistas Cada año somos más La familia Cada vez va aumentando Y siempre especial Por ver a A los deportistas Que no nos vemos Muy áxido a mente Y también pues Para ver Cómo se reconocen Los otros deportes Bueno me siento En casa La verdad es que Es una gala Muy bonita Porque coincidimos Nuevamente Todos los deportistas Que subimos En los Juegos Olímpicos Y otros deportistas Y bueno Ya te digo La Ocam Nos apoya muchísimo Estamos muy a gusto Aquí Y bueno Para nosotros Venir aquí Y poder disfrutar De un rato agradable Como el que vamos a pasar ahora Pues es una suerte Bueno pues la verdad Es que súper contenta Porque es el primer año Que puedo venir a la gala Haberse retirado Tiene esa parte positiva Que me he podido Escapar Y venir a disfrutar De este día Que sé que es muy importante Y siempre me lo he perdido Bueno La verdad es que Es una experiencia Bastante buena Yo creo que Sin el apoyo De la universidad La mayoría De deportistas Que estudiamos aquí No podríamos hacer Hacer las dos cosas Compaginar ambas especialidades Yo creo que el deporte Al final Tiene una edad Y lamentablemente Es al mismo tiempo Que el estudio Y yo creo que Desde la universidad Bueno José Luis Mendoza Está haciendo Un gran esfuerzo Dándonos el apoyo A todos Para que podamos Estudiar al mismo tiempo Cosa que agradecer Porque en España La verdad es que Prácticamente Solamente Lo que no lo puede hacer Juan Fran Guevara Al cual todavía Le duraba la sonrisa Después de conseguir El pasado fin de semana Su primer podio Perdón En el Gran Premio de Italia En la competición O en la categoría De Moto3 Ese tercer puesto En el cajón La primera vez Que se sube El piloto Lorquino Además De la gala del deporte También se ha aprovechado Hoy para firmar Un convenio Con otras universidades Europeas Que quieren llevar Bueno pues Hasta sus ciudades Ese proyecto Que la Universidad Católica de Murcia Lleva poniendo en marcha Durante muchos años En el cual Los estudios Y la carrera deportiva Van de la mano Al final Lo que estamos haciendo Con la UCAM Más de 200 deportistas Ya están estudiando Carrera dual Deportistas de éxito Hoy Hablábamos de algo Que para Más importante Que el éxito Para mí Es que Hay un curso De acceso A la universidad 40 Más de 25 años 41 deportistas Entre ellos 11 olímpicos Que van a empezar A estudiar Y yo creo que Esa es la gran labor Y lo que hemos hecho Esta mañana Es esta labor Explicársela Hacer un convenio Con cinco universidades Europeas Y expandir la Europa Bueno pues un ejemplo A seguir La Universidad Católica De Murcia Hacemos una pausa Y enseguida Volvemos Le damos las buenas noches A Fran Serrejón Y le preguntamos Por todas las dudas Por todas las incógnitas Que hay al frente Del Pozo Murcia Con vistas Al curso que viene Continuamos En Popular Deportivo Diario Y miramos ya La temporada Del Pozo Murcia Que por desgracia Tocaba a su fin El pasado sábado Además de una manera Dramática En ese tercer partido De semifinales En la tanda de penalti Y con la mala fortuna Del resbalón De Andresito Y ahora hay que hacer Balance de lo pasado Y también Mirando al futuro Fran Serrejón Buenas noches Buenas noches Imagino que todavía duele Esa última imagen De ese resbalón De Andresito Y decir adiós A la temporada Una temporada Que por otro lado Ha sido muy buena Bueno sí Es doloroso Sobre todo Porque las decepciones O los fracasos O los éxitos Son en función De las expectativas Que uno tiene Sobre lo que Sobre lo que va a pasar Entonces Yo creo que este año Era un buen año Teníamos un muy buen equipo Creo que se respiraba Muy buen ambiente En el vestuario Creo que teníamos todo Para haber hecho Mucho más Además sumándole El premio De llegar a la final La participación De Europa Más Llevamos ya años Sin participar En Europa Y esto hubiera sido Un premio Al buen hacer De todo el año Precisamente Imagino que duele Más Por lo que acabas De comentarnos Porque este año Había premio doble Y parecía que era el año Que después de unos años Quizás más duditativos En el pozo Esta temporada Era así que sí Bueno yo he visto El equipo mejor que nunca Es verdad que Por ejemplo El año pasado Cuando nos eliminaron En cuartos de final Habiendo ganado La copa del rey Y al final Dimos el año Como regular Pero bueno Habíamos vuelto A ganar un título Cosa que nos agradaba Sabíamos que el ambiente En el vestuario Con las salidas Muchas salidas No era No era el más idóneo Pero yo creo que este año Teníamos todo Para haber ganado Teníamos Un muy muy buen equipo Muy buenos jugadores Creo que Que habíamos acertado Con las incorporaciones Tanto de la gente Que se incorporaba De casa Como los que Habían venido de fuera Creo que se había Asumido por parte De cada uno El rol Un rol determinado Que aportaba Mucho al equipo Y teníamos Las circunstancias Perfectas Para haber hecho Algo más positivo Que quedarnos En un semifinal Resumir las semifinales Frente al Barcelona Diciendo que Al final ha pasado El que más acierto Ha tenido de cara A la portería rival ¿Es resumirlo mucho O es la pura realidad? Bueno yo no Yo llevo Muchísimos años En deporte Llevo muchísimos años Todos los que llevo En deporte Llevo escuchando La pista Fuera de ella Los despachos La tanda de penaltis Que es injusto Que yo no creo Ni mucho menos Que sea injusto Creo que es Justísimo Creo que Es una baza más Que juegan los equipos Unas veces La has jugado tú A favor Y has estado deseando Llegar a la tanda De penaltis Para tener opciones Y otras veces Como yo creo Que el Barça El otro día Estaba deseando Llegar a esa tanda De penaltis Para tener opciones Nosotros teníamos Que haber hecho Un poquito más Y no llegar a esa tanda De penaltis Y no jugarnos Esa baza Que quizá No influye tanto La calidad Y el juego Y efectivamente Al final Se demostró Que no fue Ni calidad Ni no calidad Fue un resbalón Que nos ha dejado fuera Creo que teníamos Que haber resuelto Mucho antes Creo que el equipo Estaba preparado Para eso Y tenemos Que ser conscientes De que Hay que hacer más En cualquier caso Suerte o no La realidad Es que los puntos O el punto de penaltis Este año Os ha dejado al margen De dos títulos Desde la Copa de España Y el título de Liga Eso asemella Me refiero En la próxima ronda O la próxima tanda De penaltis A la que se enfrente El equipo ¿Vienen los viejos fantasmas De saber que ya has caído Dos veces anteriormente? No No creo Que haya fantasmas Veníamos De una Racha De ganar No sé cuántas Rondas de penaltis Hace muchos años En la final de Copa Europa Y caímos en la ronda De penaltis Entonces Igual que nos han dado Muchas veces Otras veces Nos han quitado En la siguiente ronda De penaltis Habrá otros jugadores Habrá otros protagonistas Habrá otros porteros Habrá otro escenario Y Y será completamente Distinto a esta Entonces Los jugadores Se adaptarán Al momento Y los buenos Se marcarán Y los Y los porteros Que estén bien preparados Estarán preparados Para parar Más allá De los penaltis Y de la eliminación En el campeonato De liga En ese título La lucha por el título De liga ¿Qué nota le pones a la temporada Teniendo en cuenta Que se ganó la Supercopa Que se ganó la Copa del Rey Que se estuvo en la final Como veíamos Hasta el último segundo De la Copa de España Peleando por ganar Y que en la liga Se ha caído en semifinales En el punto de penalti Bueno Como te digo Las notas hay que ponerlas En función de las expectativas Que uno tiene O sea Si un notable Muchas veces Es una muy 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 buena nota Si lo que esperas sacar Efectivamente Es un notable Entonces yo creo Que el equipo Ha sido Ha sido un notable Creo que Que podemos tener Un notable A lo largo de la temporada Pero creo que el equipo Estaba hecho Para el sobresaliente No hemos puesto la guinda En las dos competiciones Que de verdad Son Sin menos preciar Ni mucho menos A las dos A las dos que hemos ganado Pero Pero creo que las otras dos Tienen más empaque Y dan más prestigio Sobre todo Teniendo en cuenta Que habíamos terminado Segundos en la liga regular Habíamos luchado muchísimo Para tener ese factor campo En casa Y para mí A mí me ha dolido Enormemente Caer en casa Con un fútbol club Barcelona Que creo que Hoy en día Es inferior a nuestro equipo Ahora toca pensar En el futuro El pasado al final Ya no se puede modificar Planes para la temporada Que viene Va a haber muchos movimientos En la plantilla Alex y Miguelín ¿Están renovados ya? Bueno no Estamos hablando Estamos hablando Con parte de la plantilla No va a haber Creo que no va a haber Grandes cambios Creo que tenemos Con una vertebral Apuntalada Creo que Este equipo Tiene futuro Tiene presente Y tiene futuro Y bueno Yo creo que Que tenemos garantías De que el año que viene Vamos a Volver a disputar Todo lo que juguemos Perdona que insista Con esos dos nombres Con la situación De Miguelín Y de Alex Los dos terminan Contrato La temporada que viene ¿Estáis negociando? ¿La idea es renovarlos Este verano? Sí Sí, sí, sí La idea es Es bueno Hablamos con ellos Ellos ven con buenos ojos El ampliar El ampliar contrato Y bueno Como todo Como todo proceso Tiene un proceso De negociación De charlas De conversaciones Y si ellos quieren Y nosotros queremos Yo creo que estamos Llamados a llegar A un entendimiento Después de los últimos cambios Las salidas que ha habido Durante los últimos años En la plantilla ¿Se puede decir Sin menospreciar Ni mucho menos A los restos de jugadores Que son Un poco los dos buques Insignia del pozo Uno por canterano Y el otro por el peso Que tiene Uno de los mejores jugadores Del mundo Sí, yo creo que sí Son campeones de Europa Los dos Son jugadores importantísimos También en la selección española Y bueno Saliendo de la cantera Como sale Alex Y convirtiéndose En un jugador importantísimo Este año ya Segundo capitán Y bueno Miguel asumiendo Ese rol de capitán Ya lleva Ya lleva años en el club Conoce la La identidad Lo que queremos Los valores del club Y yo creo que están Llamados a ser eso Si no pasa nada raro Lo lógico es que la temporada Que viene sigan vistiendo La camiseta del pozo No, la temporada que viene seguro Bueno, perdón La temporada que viene seguro Pero que prolonguen Que dentro de unos días Se haga oficial su renovación Sí, bueno Esperemos que no se dilate mucho Que las conversaciones Lleven a buen puerto Si me preguntas hoy Creo que van a llegar Pero bueno Siempre hay flecos Que limar Y asperezas Que limar Pero vamos Yo creo que vamos a llegar A un entendimiento Una de las cosas O uno de los movimientos Que ha llamado mucho la atención Por tratarse también Del jugador Que se trata De la salida de Bebe Que bueno Además se va Al eterno rival Se va a Inter Movistar ¿Por qué no continúa? ¿Por qué no ha renovado Bebe En el Pozo Murcia? Bueno, pues lo que hablábamos Ahora mismo Con Alex Y con Miguel Nuestra intención Era mantener a Bebe Pero bueno Hay un proceso negociador En el que un jugador Tiene unas pretensiones El club tiene otras Y si no se llega a un acuerdo No se llega a un acuerdo En el caso de Bebe Lo único que tengo que hacer Es felicitarle Es admirar un poco Su profesionalidad Agradecerle Todo su bagaje en el club Desde que llegó Siendo juvenil Al filial Al equipo juvenil La verdad es que Su profesionalidad Es encomiable Y jugadores Que pasan Que pasan por el club Así Pues son de Son de admirar Por supuesto Desearle toda la suerte Del mundo No solo a él Sino a todos los que A los tres que se van Desearles toda la suerte Del mundo Y bueno Que los caminos A veces se separan Y otras veces Se juntan Los tres por supuesto Tienen la puerta La puerta abierta Del club Y nunca se sabe Si volverán algún día ¿Duele más si cabe La salida de Bebe Por reforzar Al eterno rival O a un rival directo En todos los títulos Con el Pozo Murcia? No No Creo que Bebe Ocupará el puesto de otro Entonces no pueden haber Solo hay cinco jugando Y si está Bebe No estará otro Ya Inter tiene una Una plantilla Suficientemente buena Y si está Si está Bebe No estará Lolo Que también Es un jugador De empaque Y no va a estar En Inter No Yo creo que Los jugadores Cuando Cuando progresan Y cuando se van A un club Donde Donde ellos han elegido Y Y a cobrar Lo que ellos quieren De verdad Que hay que Hay que felicitarles Hay que darles la enhorabuena Y hay que desearle Toda la suerte del mundo Él alguna vez Ha comentado O ha dejado entrever Que el problema Ha sido que No se sentía Reconocido Imagino que Económicamente En el Pozo Murcia O que el club No llegaba a las pretensiones Que él tenía Por lo que el problema Ha sido meramente económico Solo Solo No ha habido Ningún problema más Con Bebe Bebe No ha dado Ni medio problema En el vestuario Ni medio problema Afuera Es un tipo Genial De verdad De los que De los que hacen De los que hacen Vestuarios Esta mañana Por ejemplo Le he pedido el favor Que viniera A estar presente Ya que estaba aquí En Murcia Viniera aquí A la gala Del deporte De la UCAN Que hemos estado También presentes Que somos O la UCAN Es colaboradora nuestra Con los chicos Con los estudios Y él ha venido encantado Y está al servicio Del club Hasta el último día Y como le dije En su despedida De verdad Que seguramente En el caso de Bebe Nos volveremos a encontrar El caso de Raúl Campos Es distinto Porque quizás Las dos partes Tenían claro Que su matrimonio No iba a continuar Tanto el club Como el jugador Bueno El caso de Raúl Es otra cosa Yo creo que Al final Para dar entrada A unos Tienen que dar salida A otros Esto es un poco Lo que hablábamos El año pasado En el caso de Lima O en el caso de José Ruiz Para que entre uno Tiene que salir otro Y este año Por ejemplo Para que ha entrado Fernan Y ha entrado con buen pie O ha entrado Elías Y ha entrado con buen pie Entonces tenían que salir otros Es una cuestión De elección Raúl Otro profesional Como la Copa con Pino Desde el día Que llegó Cuatro años aquí Dando el callo Hasta el último momento Sintiendo Como el primero La derrota Que estoy seguro Que él estaba deseando Que llegara a la final Y disputar Otro mes De partidos Y habernos despedido Estando en Europa Incluso siendo Siendo campeones De liga No ha podido ser No se puede hacer nada Esto es deporte Pero de verdad Alabar un poco Su profesionalidad Y su función Dentro del grupo Bebe que se va a Inter Raúl Campos Que se va al Benfica Y precisamente De un portugués Vamos a hablar ahora De Cardinal Que también se marcha También deja el club Ha sido una temporada Solo Con muchas irregularidades Con muchos problemas físicos Y al final Yo creo que no han dejado Ver al verdadero Cardinal O el Cardinal Que conocemos todos Sí, no ha tenido suerte Con las lesiones Desde el día que llegó El pobre no ha tenido Demasiada suerte Ya vino un poquito tocado De la selección Con el Mundial Quizá venía con Muchísimos partidos Y la rodilla No le ha respetado Todo lo que Le hubiera gustado Pero yo creo que Su función la ha hecho Yo creo que Ese contagio de energía Ese contagio de competitividad Ese querer ganar Hasta en cualquier pachanga De cualquier entrenamiento Creo que Ha merecido la pena El traerlo Yo creo que Él sabía Que venía Un poco Por un tiempo Por un tiempo limitado Él Yo creo que Su intención Es la de Volver a Portugal Por problemas familiares Él está a gusto Allí en Portugal Yo creo que Él quiere volver Volver allí Pero Pero de verdad Que ha hecho su función Dentro del vestuario Y ha contagiado Ese pelín De competitividad Que a lo mejor Nos faltaba antes de llegar Él Y de verdad Que lo ha hecho Dices que Él sabía Imagino que también En el club se lo dejaría claro Cuando firma Que venía por un tiempo limitado Más o menos Que venía por un periodo de tiempo Muy determinado Quizás si su rendimiento Hubiese sido mejor Hubiese tenido más continuidad Hubiese hecho más goles Hubiese continuado Bueno Hubiéramos hablado Esto no es una cuestión De solo el club Es una cuestión del club Y del jugador Y en el caso de Cardinal Como te digo Ni ha sido un problema Económico Ni incluso Ha sido un problema De rendimiento Yo creo que Ha sido más Un problema vital Que otra cosa Yo creo que Él Desde pronto Desde Prácticamente Desde que empieza La temporada Él está pensando En volver Él tiene Su familia Tiene sus hijos En Portugal Y él tiene ganas De volver allí Y yo creo que Que hace bien Que la vida Está para Para vivirla Para disfrutarla Para disfrutarla Al lado de los tuyos Y yo creo que Que a Cardinal Le va a venir bien Le va a dar tranquilidad Y sosiego en su vida Y le va Le va a venir bien Y va a seguir jugando Y ganando títulos Como no puede ser De otra manera Y duda ¿Qué va a hacer duda? ¿Qué va a pasar con duda? ¿Va a renovar? ¿No va a renovar? ¿Va a continuar? Porque mucho se está hablando Y se está especulando Del futuro del entrenador brasileño Hispano-brasileño Bueno duda Es el entrenador del club Es el entrenador Que lleva 16 años Como entrenador Termina contrato 30 de junio Como lo hago yo O sea Yo estoy hablando ¿Vas a renovar? No lo sé todavía Tenemos que tener Una reunión Con Bueno Con los dueños Con Con el presidente Con la gente Que un poco Decide el futuro El futuro nuestro Entonces Ya veremos Yo creo que Lo lógico Y lo normal Es que duda Es que duda continúe Y bueno Pues Como decía La temporada No ha sido Una ciudad ciaga Yo creo que Las expectativas O por lo menos Las mías Que yo tenía creadas Sean mayores Pero bueno No nos olvidemos Que también hemos conseguido Hemos conseguido cosas A la hora de la renovación De poner encima de la mesa La renovación De duda ¿Qué tiene más peso? Lo deportivo También se ha hablado mucho De lo extradeportivo De las situaciones De alguna expulsión De algún encontronazo En algún partido ¿Qué tiene más peso? Bueno Yo creo que Ya lo dije Que todo tiene peso A la hora de renovar No a duda A duda A mí A ti Y a todos En la vida Y todos los que Ocupamos un cargo Nuestros jefes Nos evalúan por todo Entonces yo creo que Que todo tiene Tiene su peso Evidentemente Yo creo que Lo deportivo Tiene más Más peso Él mostró su arrepentimiento Cuando pasó Lo de Lo de Mario Rivillos Él mostró su arrepentimiento Pagó por ello Estuvo ocho partidos Fuera de las canchas Y Y por activa Y por pasiva Dijo Lo arrepentido Lo arrepentido Que estaba Yo creo que tampoco Tenemos que recordar Toda la vida El error que hayas cometido Yo creo que Que hay que pasar página Que evidentemente Eso está en el historial Y hay que A la hora de Renovar o no renovar Pues seguramente Haya Haya que mirarlo O no mirarlo Pero Pero bueno Yo creo que también Es bueno pasar Pasar página ¿Hay una fecha? ¿Hay un tope? Para esa renovación? Bueno de momento Tenemos contratos Hasta el 30 de junio Entonces hasta el 30 de junio Tenemos Tenemos tiempo Yo Yo espero que En los próximos días Tomemos Tomen la decisión Y que Se decida Ya de una vez por todas Ese ha continuido Hablando de los que llegan Porque bueno Salen Hemos dicho los que van a salir También tendrán que llegar ¿Se va a apostar Por la idea O por la línea En la que se ha puesto El pasado verano? Jugadores como Pito Como Cardinal Quizás que subían Un poquito el nivel Un poquito más caros ¿O se va a apostar Por la otra línea Que se ha apostado Otros veranos Como gente de la cantera? Bueno Nosotros estamos hechos De todo Un poco De esa gente De la cantera Y de esa gente Que son cracks Y vienen a marcar Diferencias Yo creo que Lo que no cabe duda Es que el pozo Estará hecho De buenos jugadores De grandísimos jugadores Con garantías De ganar O por lo menos Hechos o fichados Para eso Y que no le quepa La menor duda A nadie De que todos los que vengan Van a ser grandes jugadores Y que nos van a dar Grandes alegrías ¿Solano va a vestir La camiseta del pozo El año que viene? No Solano Se va a Inter Bueno Al pozo no va a venir Al pozo no ¿Hay algún jugador Que esté ya cerca? Bueno Estamos en conversaciones Con varios Estamos decidiendo Tenemos una cartera De jugadores Estamos viendo Posibilidades Y a partir de ahí Decidiremos ¿Y tenéis decididos Los jugadores del filial Que van a dar el salto? No Los jugadores del filial También son posibles También están dentro De esa cartera Y a lo mejor En función de lo que fiches Fuera Tienen más posibilidades Unos que otros Bueno Pues Fran Muchísimas gracias No sé si coges vacaciones Ahora O si te tomas Algunos días O esto no para No, no, no para De momento Tenemos que trabajar Todavía nos queda Mucho Tenemos que cerrar temporada Tenemos que preparar Pretemporada Y luego abrir Abrir nuevo año Que todavía nos queda Bastante Hay que terminar De ganarse la renovación Sí Todavía sí Bueno Pues muchísimas gracias Nosotros nos marchamos Mañana volvemos A partir de las 9 y 5 9 y 10 de la noche Para seguir Dándole una vuelta Al deporte regional Hasta mañana Dándole una vuelta Dándole una vuelta